En Nicaragua existe una ley 842, Ley Reguladora de Protección de los Derechos de los Consumidores. Esta establece en el marco legal entre la Deep Product y el MIFIC que deben regular los precios de los productos para evitar la especulación de los precios de la canasta básica, ya que viene a afectar la economía y a los propios comerciantes, afirma Cintia López de Defensoría del Consumidor. Lo que estamos viviendo hoy en día es que los precios están muy altos de diferentes productos de la canasta básica, no se den especulaciones y al final el perjudicado no sea el consumidor, que al final tenemos que, si queremos consumir un producto, comprarlo al precio que te lo venden. Y la Deep Product y el MIFIC deberían revisar los precios porque afectan tanto en la economía como los comerciantes que te especulan precios y no te dan un precio justo. López agrega que no se está aplicando en su totalidad dicha ley. Realmente no, porque si se estuviera aplicando no hubiera especulación, los precios no subieran de una semana a otra, de un día para otro, hubiera una regulación, una revisión de la Deep Product, del MIFIC, y nosotros como Defensoría del Consumidor, una organización que vela por los derechos de los consumidores, intamos y le decimos a estas instituciones que en realidad hagan su trabajo como lo manda la ley, porque si bien es cierto la ley lo regula y se debería de hacer, lo que pasa es que las instituciones no optan con el interés de hacer cumplir esta parte de la ley, pero si pues se deberían de revisar los precios para que los consumidores no estemos pagando altos costos. Multas en realidad no se estipula en la ley, lo que si pues es revisión de cada precio, de revisar, de estipular, un promediado para que de ahí los comerciantes puedan poner los precios, pues ellos también tienen el derecho a margen de ganancia, pero no como hoy en día, pues que te exaltan los precios y al final el consumidor o tiene que sustituirlo con otro o hacer un mayor esfuerzo para poder obtenerlo. Noticias 12, Darlin Tellez.